Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a este suespacio del matutino su mundo. Nosotros contentísimos de tener la oportunidad de conversar y de comunicarnos con todos ustedes y de penetrar a sus hogares por la amabilidad que nos dispensan para llevarles el contenido que cada día preparamos para todos ustedes. Hoy es lunes 23 de octubre del año 2023. Tenemos la grata presencia aquí en el panel de nuestra compañera Yulisa Reyes. Buenos días, buenos días Marino. Ay Dios mío, con esa presentación Tomás, muchísimas gracias, buenos días, adiós, las gracias por permitirnos amanecer una vez más vivos bajo su bendición y bueno aquí estamos en presencia de estos dos connotados presentadores de este matutino su mundo para hablar sobre las diferentes informaciones más importantes que han ocurrido en los últimos días como siempre matutino su mundo llevándole la información al pueblo de primera mano Marino. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Yulisa, contento de verte Yulisa aquí con nosotros. José Tomás, Paulino, bienvenidos amigas y amigos, fieles seguidores de este matutino su mundo, de multimedia su mundo desde la República Dominicana para el mundo, televisión global, televisión comprometida y no olviden seguirnos en los canales 101 y 1101 HD de Claro, el canal 81 de Altiz, canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV Stick y en más de 70 sistemas de cable en las provincias del país para los Estados Unidos, todo el continente americano, nuestros latinos, nuestros dominicanos estamos en el Satellite Hotel y en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com. Aquí ahora, desde la República Dominicana, ustedes que son los mejores jóvenes, empiezan el día con el mejor. Matutino, Sumundo, Multimedios, Sumundo. Miren qué hermosa imagen tenemos ahí, una impresionante toma aérea gracias al sistema de cables, al sistema de cámaras internacionales que tenemos colocada ahí para presentarles a todos ustedes cada día una imagen refrescante, una imagen internacional hermosísima. Miren cómo está fluyendo el tráfico, eso es una vista panorámica de Washington, ¿verdad? Nos dice nuestra queridísima productora Diana Encarnación para que ustedes vean cómo amanece Washington este día, este lunes 23 de octubre. Muy parecidito aquí el tráfico. Igualito. En la República Dominicana, donde vivimos de embotellamientos permanentes en todas las vías y a todas horas. El tráfico está fluyendo completamente. Un espacio y un ámbito también que la gente puede aprovechar para caminar, para ejercitarse y para disfrutar, para contemplar la hermosura de Washington. Así es. Ahí están las grandes oficinas del gobierno de los Estados Unidos. También ahí se encuentra también el hogar del Congreso y la Suprema Corte. Lugares amplios y que también se manifiestan muchas organizaciones cuando quieren hacer protesta. Eso es inmenso ahí. De manera que Multimedio es un mundo en vivo desde la capital de los Estados Unidos de Norteamérica. Una ciudad bellísima. Bellísima, Julissa. Así es. ¿Tú quieres ir? Yo quiero ir, quiero ir. Antes de estar al frente. Vamos a ver en algunos meses si me doy una vueltecita por allá para conocer algunas cosas. Es una ciudad rica en cultura. Sí, sí, claro que sí. El hecho, por ejemplo, la visita guiada que hacen por la Casa Blanca es interesante porque te explican detalles, detalles muy importantes, detalles que uno debe conocer de la Casa de Gobierno de los Estados Unidos, la Casa Blanca. Muy interesante. Marino, ¿qué tenemos? Muchas cosas. Elecciones ayer en Argentina, no hubo decisión en primera vuelta. El candidato más votado deberá ir a una segunda vuelta electoral, ¿verdad? Para confirmarse, para afianzarse, para afianzar su triunfo, para ver si ganan las elecciones en segunda vuelta. Y lo importante es que las elecciones transcurrieron en un ambiente de paz, en un ambiente de armonía, en un ambiente de concordia. El candidato más obtuvo casi el 36% de los votos válidos emitidos, aunque no llegó, como hemos dicho, a la mayoría calificada para ser proclamado como presidente electo de Argentina. Mira, ahí el periodismo, el oficialismo se impuso de nuevo. Y ganó con mayoría. O sea que creo que finalmente el oficialismo se queda, porque esa disrupción del candidato de oposición no ha calado, pero acuérdate que Argentina tiene el peor problema de infracción a nivel de Latinoamérica, Julissa. Así es. Habría que esperar ahora que ellos organicen nueva vez este proceso de elecciones y volver a correr los candidatos de cara a ganar la presidencia de este país. Como dijo nuestro compañero José Tomás, fue un proceso que se desarrolló de manera diáfana y de manera democrática. Sin embargo, por decirlo de alguna forma, no hubo un ganador oficial. Hay que esperar un nuevo torneo electoral para elegir entonces quién va a ser el presidente de este país. Es importante que tengamos aquí los datos básicos fundamentales de las elecciones. O sea, el candidato de la Unión por la Patria alianza con un sorprendente resultado con un 35.90% de apoyos por encima del 30.51% que cosechó el candidato Milley, dejando en la tercera posición a Patricia Bullrich, la candidata de la coalición Juntos por el Cambio, que es una candidata de centro derecha, obtuvo el 23.61% de los votos pálidos emitidos ayer en las elecciones de Argentina. A las elecciones fueron convocados 35.4 millones de ciudadanos para elegir al presidente, al vicepresidente, además a 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 curules del Senado. Designar además a 43 representantes para el Parla Sur, que es el Parlamento Suramericano, el cuerpo legislativo del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y también para escoger cargos de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Deberá celebrarse una segunda vuelta el 19 de noviembre. El ganador gobernará desde el 10 de diciembre por el periodo 2023-2027. Esos son los datos más importantes, los datos más resaltantes de estas elecciones celebradas ayer en Argentina, a la que estaban habilitados para votar 35.4 millones de ciudadanos. O sea que el candidato Massa tendrá que ir a una segunda vuelta. Así es. Mire, en el caso de Venezuela llamó bien la atención. Se esperaba que María Machado se perfila como la ganadora en el cierre de las primarias de la oposición. Que es un avance en el sentido de que en ese régimen que tiene Maduro, de esa Venezuela chavista, el que una mujer como María Machado se haya impuesto con un régimen cerrado, opresor, ya es un inicio, digamos, de que puede haber alguna oportunidad. Sabemos que el chavismo no ha permitido que nadie levante cabeza, pero por lo menos ya uno felicita que hay una oposición que ojalá pudiera tomar fuerza para sacar a ese país de ese chavismo que tiene al país totalmente, Yulisa. Sí, la diferencia de las elecciones de Venezuela era que tenían como objetivo escoger al candidato de la oposición como una especie de coalición en un intento por quitar del poder, por ponerle fin a la hegemonía y al mandato del chavismo en Venezuela. A diferencia de las de Argentina, ¿verdad?, que eran unas elecciones buscando escoger al nuevo presidente de Argentina. Así es, así es. María, hoy tenemos muchos temas también a nivel nacional, sobre todo yo quiero comentar un tema relacionado con la frontera. La frontera sigue siendo centro de atención, sobre todo por, en este caso, por el conflicto generado entre Haití y la República Dominicana, por la construcción de manera unilateral por parte de Haití, de un canal de riego, de un canal de trasvase de las aguas del río Dajabón o masacre, y esto ha generado una controversia con la República Dominicana, que ha reclamado el derecho que tiene a utilizar también esas aguas y que ha reclamado a Haití, a las autoridades haitianas que iniciaron esa obra sin consultarla o sin informarla a la República Dominicana. Pero la frontera siempre ha sido centro de atención porque es la zona más empobrecida de la República Dominicana. Las provincias que bordean la línea fronteriza son las empresas más empobrecidas. Allí hay muy pocas fuentes de trabajo, muy poco, muy pocas industrias, muy pocas empresas que generen empleos de calidad. Entonces, hay muy pocas empresas que han manifestado interés de establecerse en la zona fronteriza, amparadas en la nueva ley de incentivos fiscales para las empresas que quieran desarrollarse en la zona fronteriza para crear riqueza, para crear productos para la exportación y el consumo nacional y también para generar empleos. Dice un estudio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que las empresas que se proponen instalarse en la línea fronteriza están dispuestas a invertir en promedio 407 millones de pesos en sus compañías provenientes de los sectores industria, agricultura, comercio y los servicios. Aunque está previsto que estas iniciativas generarán 9,700 empleos de ser aprobadas, o sea, un 16.32% más que el total generado por las empresas acogidas a la ley 12-01, que era la vieja ley de incentivos que fue sustituida por una nueva ley que establece otros incentivos, 8 de cada 10 empresas reportan que la mayoría de sus empleados son trabajadores no calificados para un 74.1%. O sea, que los empleos que van a generar esas empresas que están interesadas en establecerse en diferentes puntos de la línea limítrofe con IT son empresas que van a generar empleos de poca calidad, empleos con bajos sueldos. Pero, aún así, esto siempre será un aliciente para esa amplia masa de población no empleada en la línea fronteriza. El desempleo es muy elevado en la línea fronteriza de nuestro país y eso contribuye a aumentar los niveles de pobreza, los niveles de marginación social. De calidad o no, es importante la instalación de empresas, de industrias que puedan ampliar la capacidad de empleabilidad en la zona fronteriza. Porque así, no solamente vamos a combatir la pobreza, vamos a aliviar los cinturones de miseria que están colocados en la línea fronteriza, sino que vamos a ponerle una pausa, vamos a contener la migración de ciudadanos dominicanos de familias completas que deciden salir de los pueblos de la frontera para establecerse en las grandes ciudades como el Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros, entre otros puntos, sobre todo los puntos conocidos como polos turísticos de nuestro país. Así es. Bueno, José Tomás, la realidad es que en la frontera se vive un panorama difícil, producto precisamente de este conflicto generado por los trabajos que se llevan, como bien mencionaste, en el río Masacre, lo que ha generado también una mala comunicación diplomática entre la República Dominicana y Haití y es de considerarse que hasta que ambos países no lleguen a un diálogo entre las autoridades, pues la situación va a permanecer y esto va a continuar agudizándose. O sea, que ojalá que esto pueda resolverse lo antes posible, porque agregarle a esto las pérdidas millonarias que tienen ambas naciones, producto de las medidas tomadas por República Dominicana y que fueron obligadas por las acciones que se están tomando en el vecino país de Haití. Yo quiero aprovechar para pasar a otro tema, a un tema que está preocupando bastante a la población y que se le convirtió al país en una pandemia, y es el tema del dengue. El pasado miércoles, el presidente Luis Abinader se vio en la necesidad de llamar a una reunión a los principales funcionarios, esto con la finalidad de crear un gabinete de acción contra el dengue conformado por las diferentes instituciones o por los diferentes incumbentes de estas instituciones entre las que participan el Ministerio de Salud Pública como órgano rector, el Ministerio de Obras Públicas, el Centro de Operaciones de Emergencias, que es precisamente la entidad que está regulando las acciones que se están llevando a cabo. El dengue se ha convertido en el país en una pandemia y el pasado sábado fueron de manera inicial iniciados los operativos que puso en marcha este gabinete contra el dengue. El lanzamiento oficial fue el viernes, encabezado por la primera, por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien aseguró en esa rueda de prensa que ofrecieron el viernes que el país está preparado para hacerle frente a esta pandemia, que los hospitales que no cuentan con las condiciones de lugar para combatir la cantidad de personas que puedan llegar a estos centros hospitalarios van a contar con las herramientas y el personal médico necesario. En este sentido, el general Juan Manuel Méndez anunció que unos 27 mil brigadistas iban a estar participando de estos operativos a nivel nacional que iban a iniciar en las provincias en las cuales mayor índice de casos positivos se registraban. Entre estas provincias está San Cristóbal, La Vega y otras más. Hasta el momento anunciaron también que hay una tasa de mortalidad de 0.8% provocada por este mosquito vector. Recordamos que llamaron a la población a que se unan contra esta lucha al dengue para hacerle frente a las familias que tomen las medidas de lugar, que no tengan envases, que puedan almacenar agua, que es donde precisamente el mosquito pone sus huevos y puede entonces expandirse. Vamos a ver si colaboramos con las autoridades, porque si bien es cierto, como nos han dicho especialistas de la salud, los diferentes centros hospitalarios están rebosados de personas con síntomas de dengue. Sin embargo, las familias también tienen una gran responsabilidad de colaborar con las autoridades para que este mosquito no siga expandiéndose, porque al fin y al cabo los más afectados son aquellas familias que viven en condiciones de vulnerabilidad. O sea, que si colaboramos todos con el gobierno, no vamos a echarle la culpa al gobierno que si se salió de control, que si se dieron cuenta a tiempo o no, no. Vamos a colaborar todos y vamos a unirnos a estas acciones que ahora debe emplear este gabinete de acción contra el dengue, Marino. Así es, Yulisa. Pienso que el gobierno debió también hacer un anuncio de declarar al país en emergencia nacional por el gran descuido que él tuvo en principio y tomar medidas tardes, ¿no? Pero ya, como bien tú dices, es el momento de que todos nos sumemos ante la irresponsabilidad del gobierno, pero ya estamos metidos en el hoyo y hasta las clínicas están hoy con emergencia cerrada porque no le cabe ni un mandado. Bueno, en el mismo plato, ni un mandado más le cabe. Miren, vimos José Tomás y Yulisa un fin de semana muy activo en el tablero político dominicano. La fuerza del pueblo por un lado, el PLD que proclama ya finalmente a Abel Martínez que hizo un discurso bien contundente, y un Luis Abinadén desesperado tratando de ver cómo mantiene una percepción de que su gobierno está fuerte. Es como si se le estuvieran cayendo todos los palitos, pero aún así él está jugando con la millonada que está invirtiendo en publicidad, está jugando a mantener una percepción. Ayer anunció el apoyo de cinco partidos. Por un lado, el presidente Leónel fue a ser proclamado por el BIS, el Bloque Social Institucional que dirige el gordo, querido, como le llaman, José, Fran, el gordito. Fran Peñaguaba, el BIS, señores, como un partido, cuando usted suma los logros que ha tenido y las estructuras que tiene el BIS a nivel nacional, es más que los cinco partidos o siglas que proclamaron allá. Miren, el gallo. Hay imágenes. El gallo es el gallo nada más. El gallo. Ese es el presidente de la UDC, de la Unión Demócrata Cristiana. Que ahí está el amigo Suero, al cual el secretario general de ese partido, que lo han afuereado por suposiciones contrarias a eso. Pero es el gallo. El gallo, la gallina y el caballo. El pío es un baile muy sencillo. Bueno, ahí está el hombre proclamando el gallo. Pero Dios mío. Pero por otro lado, me llamó la atención cómo Sorrillo Osuna, en su proclamación, es un tiguerazo, porque es un verdugo. Le hizo en la juramentación que el presidente Luis Abinader le prometa, porque el que tenga el poder no puede prometer para el futuro. Dice, es ahora, ahora. Vamos a ir a eso donde le dice al presidente, es ahora. Y lo juramenta, un tigre. Vamos a ver. ¿Jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después? Lo juro. Un lo juro, forzado. Se le vio la falsía al presidente en ese. No tenía más remedio que decirle que sí. Sí, lo juro. Y así, otro... Miren, el PAL, por ejemplo, el PAL, el PAL, las siglas iniciales, para que ustedes vean cómo estos partidos no son oportunistas. Tienen sentido de la oportunidad. Ellos tienen que cosechar en estos ocho meses que le quedan al gobierno, porque ocho meses en el gobierno se pica bien, ¿no? Entonces, el PAL, que quiere decir inicialmente Proyecto de Apoyo a Leonel. Oigan bien. Proyecto de Apoyo a Leonel. Ese es el PAL. Guisó en la época de Leonel. Guisó con Danilo. Se cambiaron ahí el nombre. Le pusieron otro nombre de partido. Partido de Acción Liberal. De Acción Liberal. Partido de Acción Liberal. Gracias, José Tomás. Pero PAL, Proyecto de Apoyo a Leonel, que nos lo explicó Danilo Medina un día en una actividad que fuimos a ver una actividad, Danilo, a cubrirla, y él explicó allí. Pues hoy están con Luis Abinader. Señores, por eso es que el sistema político dominicano, la gente cada día cree menos en ello, porque son como garrapatas que se quieren pegar al poder. Siglas que las maneja una persona. Y así no, señores. Los otros partidos, ya ustedes saben. Entonces, pero Luis Abinader necesita tener siglas que diga que tiene muchos partidos. Y como bien decía, el vice de José Frank, a esos cinco partidos le quedan chiquitos. ¿Por qué? Porque ahí sí hay una estructura. Entonces, decirle al presidente que por más que él siga queriendo impresionar al país con toda la inversión millonaria que tienen en publicidad, el país ya le tomó la seña. Y ahí se está preparando todo el Cibao ya para un llamado a huelga en los próximos días, señores. Porque por más que usted quiera ocultar, presidente, la realidad que está viviendo el pueblo dominicano, aquí se está comprando plátano a 40 pesos, arroz a 50 pesos la libra, y no arroz, hiper selecto. O sea, el país va mal, presidente, la agricultura está en el suelo, los polleros le están muriendo a los pollos en las granjas. Ha quebrado a los medianos productores del país. Entonces, presidente, por más que usted haga llante y llante la realidad insoslayable de la mesa del dominicano, el tema de la salud, la educación, están ahí presentes. Hay que ir a los barrios para que vean cómo está este país. Sufriendo, porque es la Biblia la que dice, y con esto concluyo, cuando los malos gobiernan, el pueblo gime. Bueno, señores, nosotros vamos a nuestra primera pausa, pero regresamos de inmediato con más temas interesantes, así que mantenga la sintonía con nosotros. Bueno, continuamos en Matutinos, su mundo, y lo hacemos con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. Moradores del barrio Los Cazaves en Santo Domingo Norte, desesperados por la creciente escasez de agua potable. Vamos a ver los detalles con nuestra compañera Esmirna Mateo. Querido, hace nada, nada por ningún lado. Según el dirigente comunitario Ramón Marte, las autoridades solo acuden a este sector cuando están en campaña política a buscar votos. Los afectados manifiestan que deben comprar camiones de agua para realizar sus labores cotidianas, lo que está afectando su economía. Uno anda hasta 1.800 pesos, 2.000 pesos por una vaina de agua cuando aquí te te vete de lo que... No hay agua por ningún lado, hay agua. Ningún lado hay agua. 300 y pico de agua, de agua, a cada rato. A semanal no, a cada rato agua. Hay que comprar aquí. Dijeron que se mantendrán en pie de lucha hasta que las autoridades de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados y las autoridades municipales resuelvan sus problemáticas realizando protestas de ser necesario. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Gracias, Esmirna, por el reporte. Y bueno, cambiamos de tema y es que tras el galopante incremento del dengue en el país con más de 12.000 casos confirmados y 11 fallecimientos en lo que va de año, laboratorios clínicos y privados han tenido una alta demanda de pacientes que acuden a realizarse pruebas médicas para determinar si tienen el virus. Luego de que el pasado miércoles el gobierno anunció la conformación del Gabinete de Acción contra el dengue, los operativos de fumigación y descacharización arreciaron a pesar de que de manera sistemática se hacían en los últimos siete meses. El ministro de Salud, Daniel Rivera, explicó que en las emergencias hospitalarias el mayor volumen de pacientes que ha estado llegando a asistencias por casos febriles residen en los municipios de Santo Domingo Norte Este, siendo este el primer parámetro a considerar. Y cada dos minutos una persona en el mundo es diagnosticada con cáncer de mama. El 99% de estas detecciones corresponden a mujeres, el 1% a hombres, y quienes le descubren la enfermedad en su etapa inicial, tienen el 98% de sobrevivencia. Así que es un problema de salud que nos importa todo independientemente de donde estemos en el globo. Y cada dos minutos se diagnostica un cáncer de mama en la mujer. Así que ciertamente sabemos que también la causa número uno por cáncer en la mujer. Así que en octubre creamos la concientización. La oncocirujana expresó que la mayoría de los pacientes de cáncer de mama no tienen antecedentes familiares y solo un 5% de los detectados es hereditario, por lo que atribuyó en gran parte a malos hábitos alimenticios, estilos de vida inadecuados y la falta de ejercicios físicos. Y los altos precios de productos alimenticios y el alza de la facturación eléctrica son dos causas que influyen en que los comerciantes vean afectadas sus ventas y sus ingresos. Es Mirna Mateo con más información. Así lo afirman comerciantes del Mercado Nuevo de la Avenida Duarte. Ante la situación, mercaderes consideran que el dinero de las familias de bajo ingreso no es suficiente para hacer frente a las constantes alzas de los productos de la canasta básica. La gente vive caminando a ver dónde consiguen los mejores precios. Entonces, pero nada, donde quiera que van, está todo caro. La situación del dinero no está muy buena, sobre precios están muchas cosas. Es poco lo que ha bajado, todo se ha quedado caro. Las ventas se han reducido porque los precios de los productos continúan su auge violento y las personas consumen menos. Expresaron que el costo de la canasta se ha disparado, mientras que los salarios continúan igual. Muchos negocios quebrados, el que no lleva control ahora mismo fácilmente se quiebra. Yo pago todos mis impuestos y es ahí, al pie de la letra. Tengo 48 años aquí y me he mantenido, tú me entiendes, soy protagonista. Los productos que han registrado alzas son el arroz, el azúcar, café, habichuelas, la unidad de plátano, mientras que el cartón de huevo y algunos vegetales mantienen precios razonables. Es Mirna Mateo, Noticias Su Mundo. Bueno y por último, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA anunció que dispondrá nuevamente de sus unidades para transportar a los fanáticos que asistan a los Juegos del Torneo Otoño Invernal 2023-2024. Los autobuses que darán el servicio estarán disponibles tanto en el Estadio Quisqueya Juan Marichal como en el Estadio Cibao durante todo el torneo que se estará desarrollando en el país desde el pasado jueves 19 de octubre. Hasta aquí las más relevantes del acontecer nacional. Nosotros ahora vamos a nuestra segunda pausa exhortándole a ustedes que mantenga la sintonía porque ya está con nosotros nuestro invitado. Así que quédese para que pueda saber de quién se trata y pueda informarse de diversos temas. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Ustedes, que son los mejores, empiezan y continúan el día con el mejor matutino su mundo de multimedia su mundo desde la República Dominicana para el Mundo, Televisión Global, Televisión Comprometida. José Tomás Paulino, ¿qué tenemos? Hoy tenemos el lujo porque es un lujo contar con su presencia en este día aquí en el matutino su mundo. Tenemos a Roberto Rodríguez Marchena, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y coordinador de comunicaciones de la campaña del candidato presidencial Abel Martínez. Un lujo para nosotros tenerlo. Buenos días. Buenos días, José Tomás. Buenos días, Yulisa y Marino. Buenos días. Un placer estar con ustedes. Hablemos de esa actividad que realizó ayer el Partido de la Liberación Dominicana. Proclamó ya como candidato oficial a Abel Martínez. Entonces, cuéntenos un poco cómo evalúa usted esta actividad. Ya tiene un candidato oficial el Partido de la Liberación Dominicana y uno entiende que eso contribuye a aglutinar las fuerzas que han sido tradicionalmente adeptas al PLD. Así es. Bueno, era un acto formal exigido por la Junta Central Electoral, ¿verdad? porque ya se van agotando los plazos establecidos por la ley. Entonces, nosotros habíamos escogido internamente a Abel Martínez en octubre del año pasado, pero teníamos que formalizar eso que fue un acto interno de los y las peledeístas. Y eso ocurrió en el día de ayer. Yo puedo decirte que quedé gratamente impresionado, en primer lugar, por la asistencia, porque la asistencia fue una asistencia compleja. Ahí estaban convocados los delegados del PLD, que son los presidentes de comités intermedios, los presidentes municipales, presidentes provinciales, igualmente miembros del comité central. En el comité central incluyo, por supuesto, los miembros del comité político, porque el comité político es un órgano administrativo del comité central. Entonces, de todo el territorio nacional, personas con nombre y apellido tenían que darse cita ayer en el pabellón de voleibol. No es congregar 6.000 personas cualquiera que fueren, sino específicamente. Y tuvimos una asistencia de un 82%. O sea, un 82% de los convocados asistieron como delegados para refrendar la decisión que habíamos tomado en el mes de octubre. Normalmente, en estos procesos, en el Partido de la Liberación Dominicana, el promedio es de un 70%. Es decir, que superamos con 12% lo que es lo histórico, lo normal, lo tradicional en el PLD. Allí pudimos, y en segundo lugar quiero destacar eso, pudimos comprobar las energías, las voluntades, el entusiasmo, la alegría que tienen los y las pledeístas en este proceso electoral. Amparados en este, digamos, en este leitmotiv que tenemos, que se ha popularizado. Bueno, aquí estamos viendo las imágenes de los compañeros. Aquí están las imágenes del comité político. Y bueno, aquí Abel y Nayoni, la pareja presidencial. Como pudieron apreciar ustedes, en el Partido de la Liberación Dominicana todos los actos se inician con el juramento, ¿no? El juramento, servir al partido para servir al pueblo, ¿no? Y esa imagen que pudieron ustedes apreciar ahí, pues era precisamente en ese momento. Destacaba entonces el entusiasmo, la decisión que hay entre los compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana de cara a las elecciones de febrero y también a las de mayo. En el día de ayer, pues, pudimos ver un candidato presidencial que pudo presentar lo que serían los lineamientos generales de lo que será su gobierno, ¿no? Fue un discurso muy bien estructurado, un discurso que va dentro de lo que es la tradición del Partido de la Liberación Dominicana. Como saben ustedes, nosotros nos caracterizamos como un partido con un compromiso social de reducción de las desigualdades, ¿no? Es un partido que se enfoca, ¿no?, en, digamos, como esencia en el amor al prójimo, ¿no? Y entonces ustedes pueden apreciar que en todo ese discurso, ¿verdad?, transversalmente se puede apreciar esa vocación de servicio de nuestro partido. Don Marchena, precisamente hablando de ese discurso que usted califica como muy bien estructurado por parte del ya oficial candidato Abel Martínez, pero es sostenible en su gestión de gobierno ese discurso. ¿Podrá ser aplicado, podrá ser llevado a cabo? Porque una cosa es que él lo haya leído de manera pública ayer como parte del protocolo de su proclamación y otra cosa es que él pueda y cuente con las herramientas necesarias que le permitan a él ejecutarlo. Sí, por supuesto. Durante ocho años del gobierno de Danilo Medina, nosotros con una baja presión tributaria, en el orden de un 12.5 o un 13% de presión tributaria, fuimos capaces de establecer políticas sociales en nuestro país al mismo tiempo que garantizamos el crecimiento de la economía. En la medida en que un gobierno pueda dar certidumbres a todos los actores sociales que se involucran en la sociedad, digamos empresarios, trabajadores, clase media, pues evidentemente esa sociedad está recibiendo un mensaje que le permite accionar de una manera productiva, de una manera positiva. Entonces, a la pregunta que tú haces, Yulisa, pues evidentemente que sí, hay una voluntad estructurada como líneas de políticas públicas, pero también requiere del concurso de la sociedad. Es decir, es una propuesta que hace el Partido de la Liberación Dominicana de su candidato Abel Martínez, a partir de todo lo que fue la experiencia de los gobiernos del PLD. No olvidemos que el PLD ha gobernado nuestro país por 20 años, y hay toda una experiencia acumulada de gobierno y de resultados sobre todo. Entonces, si nos ponemos a ver los ejes que planteó Abel en el día de ayer, nos vamos a dar cuenta que responden a las necesidades más urgentes de nuestro país. En primer lugar, miremos el factor de la inclusión. Nosotros tenemos una sociedad que tiene características muy propias, aunque son también comunes a otras sociedades latinoamericanas, que es el caso de las madres solteras. Un 38% de los hogares en la República Dominicana, un 40% en América Latina, están encabezados por madres solteras. Entonces, el tema de las madres solteras es un tema crucial para el funcionamiento de nuestra sociedad. Entonces, si queremos desarrollar políticas para salir de la pobreza, tenemos que focalizar políticas hacia ellas en particular. ¿Cómo? Bueno, lo que mencionaba Abel en el día de ayer, que ya fue una experiencia del Partido de la Liberación Dominicana. Si queremos que esa mujer tenga un empleo, tenemos que darle las condiciones con estancias infantiles para que pueda dejar a sus hijos en esas estancias infantiles y pueda educarse o trabajar. Y podría mencionarle otros aspectos de estos ejes, por ejemplo, personas que tienen algún tipo de discapacidad, que son personas que se llaman especiales, que son una carga para el presupuesto y al tiempo de que es un dolor, es una preocupación. Entonces, es necesario profundizar esas políticas que nosotros iniciamos con los centros de atención integrales para el desarrollo de las personas. Me estoy refiriendo a personas con la condición de autismo o síndrome de Down, ¿no? Entonces, esas políticas son fundamentales. Igualmente, los jóvenes. Los jóvenes necesitan tener oportunidades para crecer, para formarse. Entonces, tú tienes que tener políticas públicas desde el Estado que permitan que la situación que hay en la sociedad no marque y siga determinando las diferencias. Entonces, el Estado es un instrumento para crear esas oportunidades. De ahí la importancia de que tengamos políticas hacia los jóvenes. Porque, ¿qué les pasa a muchos jóvenes? De que, en primer lugar, no tienen oportunidad de continuar sus estudios favorablemente para capacitarse de acuerdo a las necesidades del mercado. O tienen las capacidades porque han hecho un esfuerzo formativo en el ámbito de la educación, pero no encuentran oportunidades en el mercado de trabajo. Entonces, nosotros advertimos que hay una oportunidad de alianza con el sector privado para que estos jóvenes puedan tener esa primera oportunidad. ¿De qué manera se puede hacer la alianza? Bueno, si podemos llegar a un acuerdo de que una parte del salario de ese joven sea cubierto por el Estado, pues reducimos los riesgos que pueda tener el empresario o la empresaria al contratar a ese joven, pero que al mismo tiempo pueda continuar su proceso formativo. De ahí la importancia de los centros tecnológicos, ¿verdad? De los politécnicos para que se pueda lograr la formación y ese individuo pueda alcanzar niveles mayores de capacitación e insertarse hacia posiciones que puedan devengar mejores salarios. Eso en el aspecto de la inclusión social, a lo que me refiero. Pero también están nuestros envejecientes. Nuestros envejecientes no pueden ser tratados como desechos, porque ya alcanzaron una edad mayor a los 65 años. Son seres humanos que necesitan el respeto y el aprecio. Primero, incluso hasta del punto de vista económico, que han sido los grandes cotizantes durante toda su vida para el sistema de seguridad social, ¿verdad? Y requieren el respeto y la consideración por ese lado. Pero además acumulan una experiencia, una sabiduría y pueden ser útiles muchos en la sociedad. Entonces tú tienes que buscar formas de que estos envejecientes, al mismo tiempo de que no se les califique como desechos humanos, puedan envejecer o seguir envejeciendo, ¿verdad? Seguir viviendo con calidad de vida. O sea, garantizarle la salud, garantizarle el ocio, la tranquilidad, la distracción, porque ya a determinada edad pues ya usted tiene otros requerimientos en su vida, ¿no? Entonces también hay que tener políticas hacia los envejecientes. Y me estoy quedando solamente en el primer eje, ¿no? Pero podríamos hablar en el curso de esta conversación de los otros ejes también de la propuesta de gobierno de Abel Martínez. Mire, ante la gran campaña mercadológica de manejar una percepción del gobierno, se están gastando unos ocho mil millones solo en promoción del gobierno, grandes vallas, y una de las intenciones es manejar una idea de que el candidato del PLD, Abel Martínez, se encuentra en un lejano tercer lugar frente a un gobierno que está metiendo todo el dinero del mundo para manejar una percepción, y un Leonel Fernández con tres veces presidente. ¿Cuáles son los numeritos reales que ustedes manejan? ¿Cómo va el crecimiento de Abel Martínez en este contexto frente a las elecciones del próximo año? Cuando usted advierte que un gobierno está invirtiendo esas altas sumas de dinero en publicidad, se da usted cuenta de que está en grandes dificultades. Porque si usted no tiene dificultad, pues usted simplemente con una comunicación sencilla, usted puede informarle a la población de lo que son las políticas públicas que usted está implementando y cuál es la forma que usted puede tener para utilizarlas, para aprovecharlas. Porque la publicidad gubernamental debe tener como propósito, en primer lugar, energizar a la población, para que pueda tener la confianza de seguir actuando en nuestra sociedad y no piense en irse por la Vuelta a México o irse en Yola o aprovechar cualquier condición y entonces emigrar hacia el extranjero, sino que quiera permanecer. Eso es lo primero. La comunicación gubernamental tiene que garantizar que la gente entienda las oportunidades que tiene en la sociedad dominicana. No solo en el Estado, como un empleado, sino beneficiarse de las políticas públicas y también de la acción del empresariado dominicano. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la comunicación gubernamental tiene que facilitar el entendimiento de esas políticas públicas para que la gente las pueda aprovechar. Si estamos desarrollando un programa en particular desde el gobierno, la gente entienda cómo aprovecharlo. Porque a veces los gobiernos anuncian políticas, pero la gente no tiene los detalles. Entonces, cuando usted ve que un gobierno excede lo que es esto que yo les acabo de describir y se dedica a invertir grandiosas sumas, usted se tiene que dar cuenta de que está en dificultad. Ese es el primer elemento para uno entender cuál es la situación que el propio gobierno percibe de su realidad. En segundo lugar, podría decirte, Marino, de que las encuestas se han desacreditado mucho. O sea, las encuestas, usted se da cuenta que han pasado de ser instrumentos de medición de la realidad a ser instrumentos de propaganda. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Quien contrata una encuesta no es verdad que está dispuesto a recibir resultados desfavorables a ese dinero que invirtió. Entonces, será un proceso normal de que la firma encuestadora probablemente va a encontrar los resultados que andaba buscando quien contrató esa encuesta. Yo les digo, ustedes que son observadores sociales, vayan a un colmado y hagan una encuesta en un colmado. Vayan a una farmacia y pregunten. Vayan a una oficina de las sedes. Es de norte, es de sur, es de este. Y vean cuál, hagan una encuesta ahí para que ustedes vean cuál es la realidad del país. Esa es la realidad. Vayan a un hospital público. Vayan a un hospital público. Converse con un padre o una madre que lleva a sus hijos a la escuela. Y pregúntele cómo anda el desayuno escolar. Cómo anda el almuerzo escolar. Entonces, esa es la verdadera encuesta. Entonces, no solo ustedes, sino nosotros estamos haciendo permanentemente esas evaluaciones en el seno de la población. Y yo les puedo asegurar a ustedes que este gobierno hubiese preferido que las elecciones fueran el año pasado. El año pasado, no el año que viene. ¿Y por qué? Bueno, porque el malestar social crece. Es decir, la población, nuestra gente, el pueblo dominicano, como todos los pueblos, siempre da oportunidades. Siempre da, porque lo que está buscando es su propio bienestar. Entonces, los pueblos, en sentido general, no tienen ideas preconcebidas. Y siempre tienen la esperanza, la ilusión. Usted entiende, bueno, quizás ayer no pude lograr tal cosa, pero probablemente la semana que viene y no creo que tal persona sea mala de por sí. Es decir, siempre tiene esa bondad. Los pueblos tienen esa bondad que propicia su propia condición. Pero con el tiempo van aprendiendo. Dice, bueno, ayer, ayer, antes de ayer no me quiso. No me manifestó nada de amor, de simpatía por mí. Antes de ayer tampoco. Bueno, yo espero que hoy, ¿verdad?, dé alguna señal de que me quiere, de que me aprecia, que se preocupa por mi familia. Pero cuando yo veo que hoy tampoco, digo, no, definitivamente, este hombre no me quiere. Este hombre no me quiere. Este gobierno no me quiere. Porque ya tengo varias experiencias, ¿no? A la primera tenía la ilusión. Quizás es que yo soy muy exigente o me quiero apresurar a los acontecimientos. Pero ya hay suficiente tiempo para que la gente haya comprobado que este gobierno no quiere a la población. No la quiere. Porque cuando usted quiere a alguien, usted tiene... Lo primero es condolerse. A usted, si a usted no le duele la situación de que una persona tenga que comprar los alimentos más caros y que, por lo tanto, si tiene el mismo salario, usted va a comprar menos alimentos. Porque eso es lo que está pasando. No es que la gente está comprando las cosas más caras. Es que está comprando menos. Se está alimentando peor. Por lo tanto, su situación de salud tiende a correr riesgo. Por cualquier situación que tenga de salud se puede agravar, ¿no? Si la gente está comiendo menos, se está comiendo mal. Los hospitales no están funcionando. Entonces, ¿qué yo voy a concluir? ¿Que este gobierno se preocupa por mí? No, no se preocupa. Por eso digo, el año pasado o en el año 21 le hubiese encantado que fueran las elecciones. Pero son el año que viene. Todavía queda todo este tiempo. En Navidad sabemos que el mes de diciembre es un mes del gobierno. Van a distribuir cosas, se va a crear la ilusión, estamos todos deseosos de comer porco asado, Lerenes, Moro de Guandules, todo eso, ¿no? Fue maravilloso. Pero viene enero. Enero. No hay ningún gobierno. Y mire que yo se lo estoy diciendo. Tuve ocho años en el gobierno de Danilo Medina. El mes de enero, el 20 de enero, el 22 de enero, después del Día de la Alta Gracia, cualquier encuesta que se haga, no hay manera, un gobierno la pierde en enero. Y febrero está ahí mismo. El 18 de febrero está. A pocos días de esa resaca navideña, ¿no? Porque la gente vuelve a la realidad. Entonces, la gente ha comprobado eso. Yo estoy seguro que nosotros vamos a ganar las elecciones de febrero. Sin duda alguna. No tengo duda. Porque todos los acontecimientos apuntan a un descontento. Le voy a dar este dato. Ninguno de los candidatos del PRM que se fueron sometidos a votación, ni por encuesta, ni por ningún método, salió ganancioso. Todos perdieron. Los actuales. Todos. Porque es que también los y las PRMistas compran el arroz más caro, los huevos más caros, el pollo, el aceite. Todo más caro. Usted habla de que todo está más caro. La población también vive quejándose del alto precio de los artículos básicos de consumo. Pero el gobierno responde diciendo que hay un elevado componente exógeno, que hay causas exógenas, por ejemplo, como la guerra entre Rusia y Ucrania, el tema del COVID primero, el tema de la crisis de los fletes, de todo eso, del encarecimiento de las materias primas. También cuando nos manejamos en la pandemia, el gobierno dice que hay un elevado componente internacional que presiona el incremento de los precios. Y dice también que está gastando una cifra sin precedentes en los programas de acción social para mejorar la calidad de vida de la gente más vulnerable. ¿Qué le responde usted? Lo primero, que muchos de los que hablan de la guerra de Ucrania no saben ni siquiera dónde está Ucrania. Ni siquiera tienen una idea dónde está Ucrania. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en segundo lugar, vamos a ver el tema de la pandemia. Durante la pandemia, los primeros meses de la pandemia, nosotros tuvimos que hacer frente desde marzo hasta agosto, de algo desconocido. No había ni vacunas. O sea, hasta agosto, que nosotros estuvimos en el gobierno, no había vacunas. No todo el mundo sabía cómo manejarse. Yo no sé si ustedes recuerdan que había que desnudarse, prácticamente llegando a su casa, y bañarse y todo aquello. Bueno, durante esos meses de pandemia, al pueblo dominicano no le faltó ni un grano de arroz, ni un huevo, ni un chin de aceite. No faltó nada. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos construido en los últimos ocho años un sector agropecuario poderoso. Poderoso. Que suplía el 85% de los alimentos que consume el pueblo dominicano. De manera que si usted tiene una soberanía alimentaria en el orden del 85%, Puerto Rico tiene un 20%, se pueden cerrar todos los aeropuertos del país, todos los puertos del país, y el pueblo dominicano podía comer, sin problema, sin ningún tipo de problema. Porque había crédito a los productores del campo, estábamos invirtiendo en la construcción de caminos interparcelarios, nosotros estábamos asegurándole mercado, el programa de alimentación escolar se suplía del campo y de los productores dominicanos, hacía que había un factor de dinamización entre las políticas públicas y el sector agropecuario. Tenían confianza. Incluso algunos hijos de campesinos que habían migrado o pensaban migrar a la ciudad, buscar la oportunidad, ya sea como delivery o cualquier cosa, pues volvieron al campo, porque veían que había una política, porque por eso es importante la comunicación del gobierno, la comunicación estatal, porque usted le enseña a la gente, le dice, mire, el camino que vamos a recorrer es este, y la gente lo sabe, tiene una directriz clara, aquí no faltó nada. Es más, durante esos meses más duros de la pandemia, donde había total ignorancia, llevábamos no solamente comida a la gente, sino que sobraba comida. Los vecinos compartían buena parte de lo que nosotros entregábamos. Entregábamos a través del plan social. Hubo subsidio a los empleados, a los empleados para las empresas. Recuérdense los planes que tuvimos. Es decir, no pasó nada, no pasó absolutamente con el país cerrado, a hachimachete, como dicen, y no pasó absolutamente nada. Esta gente llegaron y comenzó el descalabro, comenzaron a subir los precios. ¿Por qué? Porque en lugar de privilegiar, seguir apostando a esa política de soberanía alimentaria, de cuidar a nuestros productores del campo, se decidieron a importar. A importar. En momentos de cosecha, importaban. Entonces, evidentemente, usted está mandando una señal equivocada. ¿Qué dicen los ganaderos? Yo voy a vender mi vaca y me voy para Estados Unidos. Como fue el caso de uno que terminó vendiendo las últimas vaquitas que tenía y se fue a buscar oportunidades a los Estados Unidos. Entonces, ¿ha quebrado el sector de producción en el gobierno? Totalmente. Lo ha quebrado con esas políticas de importación. Pero le voy a agregar algo más. Yo le voy a agregar algo más antes de que hagamos el corte. De que este tema de los fletes, ese tema de los fletes, ya ha desaparecido, los fletes han vuelto a su nivel normal. O sea, ¿de qué me están hablando esto ahora? Sí, ¿de qué? Ucrania, ¿nos suples de qué? ¿De qué nos suple Ucrania a nosotros? Yo quiero que me digan ¿cuáles de los importadores dominicanos compran con Ucrania? ¿O le compra Rusia? No. Entonces, se han inventado cualquier excusa. Ya ahora, con el ataque de Jamás a Israel, ya están hablando de la eventualidad. O sea, estamos preparando el nuevo discurso para ver que la crisis israelita-palestina ya va a tener un impacto. Porque se agarran de lo que sea para poder seguir envolviendo en mentiras al pueblo dominicano ante su incompetencia. Pero más que incompetencia, porque todos estudiamos las mismas universidades, hacemos las mismas maestrías y doctorados. Esto no es un problema solo de que son unos incompetentes. Es que son indolentes. La clave de todo esto, para entender lo que está ocurriendo en nuestro país, es la indolencia. Porque si yo no simpatizo ni con Yuliza, ni con Marino, ni contigo, pues voy, evidentemente, a mí no va a importar nada de lo que le pueda pasar a ustedes. Listos estamos, Marino, ¿verdad? Para irnos al primer corte comercial. Cuando regresemos, seguiremos hablando con Roberto Rodríguez Marchena, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y Coordinador General de Comunicación del candidato presidencial, Abel Martínez. Quédese con nosotros. En segundos regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Nosotros vamos a seguir conversando con Roberto Rodríguez Marchena, quien fue vocero de la presidencia durante los 16 años de gobierno del expresidente Danilo Medina y de Leónel Fernández. Don Marchena, usted ha expuesto aquí un sinnúmero de puntos importantes que le atañen y que de alguna forma, de acuerdo a su juicio, le afectan a la población. optimista con que el PLD va a volver a ocupar la silla presidencial en los comicios de mayo del 2024. ¿Cuál es la garantía que tiene el PLD para volver al poder? Lo primero que debo decirte, porque hubo una imprecisión, yo fui portavoz del gobierno de Danilo durante 8 años y de Leónel durante 2 años y 7 meses. Ah, perfecto. Sí, o sea que, porque no quiero robarle mérito tampoco a Rafael Núñez, A Rafael, correcto. Así que es mi amigo también. Sí, sí, sí. Bueno, la garantía que nosotros tenemos es, en primer lugar, toda nuestra experiencia. Nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana tiene los técnicos más calificados que puede tener partido alguno en la República Dominicana. No solo de formación, sino de experiencia que pueden exhibir resultados. Nosotros somos un partido que puede exhibir esos resultados con orgullo. Es decir, nosotros no tenemos que venir a hacerle promesas a la población. Nos bastaría con decirle lo que vamos a hacer es prácticamente lo que hicimos, ¿no? Y ya, en cierto modo, la gente tiene garantía y sabe a qué atenerse. Nosotros no tenemos que vender ilusiones, sino que ya la gente nos conoce. Evidentemente, lo que estamos haciendo ahora con Abel Martínez es actualizando, porque los problemas cambian de intensidad. Hay unos temas que surgen con mayor perentoridad, que otros. Entonces, la población puede tener la garantía, porque ya conoce al Partido de la Liberación Dominicana y sabe cómo nosotros gobernamos. Sabe que gobernamos sin distinguos políticos ni banderías políticas, porque nuestros programas de democratización del crédito, de apoyo al campo, de apoyo a las iniciativas de las MIPIMES en el área urbana, estaban totalmente desprovistos de criterios políticos. Es decir, nosotros, cuando adelantábamos esos programas, lo hacíamos porque eran dominicanos y dominicanas. Ok. Mire, hemos visto que en principio de este proceso en la oposición, usted, el doctor Leónel Fernández, la fuerza del pueblo, a veces había como unos roces que se entendían que eran problemas ya personales del PLD con el gran líder Leónel Fernández, pero vimos que con el tiempo ya se han llegado a alianzas muy impactantes y se acaba de anunciar en unas 20 provincias y ya el pugilato se ve en quién va a ser el candidato a la presidencia. Hay una apertura decidida, ya la llamada OTAN que decían que se oponía a que se pudieran apoyar gente que habían desertado ya eso parece que se ha subsanado. ¿Piensa usted que no hay resistencia que en el escenario próximo, si es Leónel el que está en primer lugar para las próximas elecciones, que hay un apoyo o viceversa? ¿Cómo anda ese ánimo interno en el PLD a la hora de compactarse la fuerza de oposición? En primer lugar, vamos a decirlo de este modo, a nivel de la base, el grueso de la estructura tanto del PLD como de la fuerza del pueblo, hay un sentido de hermandad, de fraternidad porque crecieron juntos, construyeron el PLD juntos, eran vecinos, se conocían, es decir, que no hay dificultad de comunicación. y en muchos puntos del país pues hay un entendimiento de que el que esté mejor situado reciba el apoyo no sólo digamos en el caso del PLD que reciba el apoyo de la fuerza del pueblo o del PRD. No hay ninguna dificultad porque no sólo partiendo de lo que ha sido historia del partido revolucionario dominicano, del gobierno compartido que hablaba Peña Gómez sino también en el caso del PLD como de la fuerza del pueblo. Es decir, localmente usted puede llegar a acuerdos para gobernar entre las tres fuerzas políticas o las dos fuerzas políticas. Es decir, se comparten para los compañeros y compañeras algo absolutamente normal. Es decir, ahí no hay ninguna dificultad. Lo que pasa es que mientras más usted se eleva a nivel de las estructuras ya van interviniendo otros factores porque el que está a nivel local sólo está viendo los arbustos los árboles de su comunidad pero cuando usted se va elevando ya la cosa ya usted va viendo si aquí es conveniente si aquí no se puede qué es lo mejor aquí o allá. Entonces ya las cosas se complejizan no son no son tan sencillas como vamos juntando y tú me apoyas y bueno y compartimos la gestión del ayuntamiento ¿no? No es tan sencillo. Pero las conversaciones han ido avanzando ha habido avanzando los habituales digamos resquemores se han ido disipando y hay una conversación fluida y hay el entendimiento de que esto hay que fortalecerlo. Entonces están esas conversaciones. Esta es una semana clave de aquí al 29 tiene que estar decidido todo lo que es la política de alianza de manera que en esta semana el pueblo dominicano va a tener muy buenas noticias en ese sentido porque la población muchas veces no distingue entre uno y otro no distingue no ve diferencias ¿no? porque es el mismo PLD ¿verdad? Entonces eso facilita mucho las cosas y además Miguel Vargas Maldonado ha sido un aliado leal responsable muy lúcido de modo que también hay una gran confianza con la estructura de Miguel Vargas Usted dice que las bases del partido de la liberación dominicana y la fuerza del pueblo tienen más o menos posiciones afines que hay un sentimiento de hermandad porque la fuerza del pueblo justamente salió del partido de la liberación dominicana en esa exisura en esa división que generaron las elecciones primarias del 2019 que ganó Gonzalo Castillo frente a Leónel Fernández pero la mayor diferencia la mayor desavenencia siempre ha estado en los dos líderes de esos partidos entre Danilo Medina que es el presidente del PLD y entre Leónel Fernández que es presidente de la fuerza del pueblo y el virtual candidato presidencial entonces es ahí donde hay que mirar para ver si han sido superadas esas desavenencias entre Leónel Fernández y Danilo Medina tanto como verlos juntos levantar las manos del triunfo en esa alianza que está procurando el PLD y la fuerza del pueblo conocida como Rescate RD no, lo que pasa es que nosotros no podemos mirar la política a ese nivel con los ojos que nosotros vemos nuestras relaciones personales los seres humanos normales porque nosotros cuatro somos cuatro seres humanos normales pero los líderes son diferentes ahí no hay problema de afectos ahí no hay problema de odios nada es un asunto de acuerdo político no hay problemas personales entre Leónel Fernández y Danilo Medina son diferencias políticas y cuando usted escala a los niveles que están ellos dos Danilo Medina y Leónel Fernández ahí no prevalece nada que tenga que ver con lo que lo que son las pasiones mundanas normales y corrientes de nosotros o sea fulano no me saluda fulano no me invitó a su cumpleaños fulano armó una beventina en su casa y me dio bola negra eso no funciona entre esos señores o sea cuando uno va elevándose a eso a los niveles que están los grandes líderes ahí no son otros elementos los que operan que muchas veces nosotros los vemos como infranqueables pero que son posibles en política no hay enemigos en política no hay enemigos en política usted tiene adversarios coyunturales entonces dependiendo de la situación entonces son posibles alianzas son convenientes alianzas sí o no entonces ahí lo que está operando es la política al más alto nivel pero despreocúpese que ni entre Danilo Medina y Leonel Fernández hay problemas personales que graviten para facilitar o para impedir un acuerdo político porque ellos no se manejan así ambos son políticos muy curtidos con mucha experiencia son políticos profesionales ya ha habido reuniones entre Danilo Medina y Leonel Fernández entonces para apaciguar para limar asperezas no porque en primer lugar usted tiene digamos asistentes los líderes tienen estructuras y le asisten porque ellos toman la decisión ¿verdad? pero además son estructuras democráticas no es que uno u otro imponga una decisión sino son colectivos no olvidemos que a diferencia de una empresa de un único accionista que decide lo que quiere los partidos políticos son una congregación de personas que voluntariamente se reúnen con un propósito por lo tanto hay una mayor horizontalidad hay un mayor respeto somos compañeros yo no soy empleado suyo somos compañeros en una estructura empresarial yo soy empleado suyo y a partir de un salario yo vendo mi fuerza de trabajo y usted dispone en cómo me va a utilizar como fuerza de trabajo pero aquí en los partidos no entonces ellos se asisten de estructuras ¿verdad? estructuras que son comisiones que están en conversaciones explorando ver dónde es posible a llegar a acuerdos donde no porque usted tiene que entender que legítimamente usted diga no, en este sitio en este sitio no podemos llegar a un acuerdo porque no me favorece no es viable no es conveniente o yo pienso que ese acuerdo nos haría perder bueno entonces estamos a ese nivel todavía pero nada es descartable no se puede descartar nada si ellos estiman necesario dar una muestra en algún momento que no necesariamente tiene que ser ahora puede ser en enero puede ser la primera semana de febrero quien sabe bueno mire ahí usted sabe que a partir de la experiencia del país en materia de elecciones solo una vez ha habido segunda vuelta el pueblo dominicano es un pueblo muy inteligente y cuando ve que la correlación de fuerza va en tal dirección la gente salta cualquier estructura política cualquier acuerdo y dice por aquí y se va pero la mayoría de los politólogos mercadólogos siguen insistiendo de que se está jugando a una segunda vuelta usted descarta la posibilidad que en algún momento conociendo al pueblo como es que se quiere ahorrar una segunda vuelta pudiéramos ver primera vuelta de cara a las próximas elecciones bueno mire yo lo que creo que por la evolución del malestar social y por la determinación que uno siente que hay en la población yo no diría que el factor de ahorro prime lo que prime es la voluntad de salir de esto hay que salir de esto porque esto es una pesadilla y bueno una pesadilla usted se despierte y ya pasó pero esto es un eterno vivir todos los días de angustia de dolor yo estoy seguro que Abel Martínez se va en primera vuelta ustedes pueden estar seguros pueden escribir aquí hoy de que nosotros vamos a ganar la mayoría de los ayuntamientos el partido de la liberación dominicana y en primera vuelta va a ganar Abel Martínez que encarna la voluntad y encarna lo nuevo en este proceso electoral o sea son dos factores fundamentales porque usted tiene que bueno si nosotros tenemos todo esto y teníamos todo esto aquí lo que falta es una herencia herencia y esa herencia se expresa en una voluntad y una experiencia que lo ha demostrado en Santiago como transformó la ciudad de Santiago Santiago es una ciudad totalmente diferente y no es que ahora hay más recursos en Santiago los hay más recursos porque hay una mayor vitalidad económica como resultado de las acciones correctas que implementó desde el primer día Abel Martínez entonces Marino anótalo Abel Martínez el PLD en febrero va a ganar la mayoría de los ayuntamientos mire lo que está pasando en todos los países del mundo todos los países del mundo que es lo que está ocurriendo en primer lugar que las encuestas ninguna aciertan pasó ayer con Argentina ayer decían 36 mil ley 30 masa fue al revés 36 masa 30 mil ley y Bullrich que estaba en agosto en primer lugar quedó tercera ¿por qué? porque los pueblos entienden y los pueblos no viven la cotidianidad política sino en el momento determinado Don Marchena ¿cuáles son esos puntos que pudieran diferenciar las gestiones de gobierno tanto del expresidente Fernández como del expresidente Medina y del actual presidente Luis Abinader? Bueno yo no voy a hablar de Leonel Fernández porque es nuestro aliado no voy a no pero eso no importa porque hay puntos que diferencian una gestión de la otra yo eso se lo dejo al PRM porque quiera buscar quisquillas para ponernos a pelear y meter cuñas entre nosotros pero no tienen que ser puntos negativos pudieran ser puntos positivos no porque es una solución de continuidad el gobierno que a nosotros nos tocó heredar en el 96 de Joaquín Balaguer es muy distinto a lo que puede ser hoy es decir Leonel Fernández hizo el gobierno que tenía que hacer en el año 1996 salimos en el año 2000 y cuando volvió Leonel en el año 2004 pues encontró una economía destrozada un desorden el peso dominicano totalmente devaluado una mala gestión del caso de Baninter y la economía solamente el anuncio de la victoria del PLD en el año 2004 bajó la la prima del dólar se hizo se hizo eso y Danilo fue una solución de continuidad de los gobiernos del PLD nosotros hablamos de 20 años de gobiernos del PLD usted no lo puede desagregar nuestros adversarios pues se han dedicado a meter cuñas y mira tú sabías José Tomás que Roberto estaba diciendo esto de ti para que José Tomás y yo peleemos y no nos pongamos de acuerdo y no nos sumemos porque lo que temen es a la confluencia de voluntad entiendes entonces pero fundamentalmente la diferencia con este gobierno es con este gobierno que es un gobierno de gente que no quiere a la población que no la quiere le da par de dos es indiferente porque es un ejercicio sencillo Yulisa si tú estás teniendo problemas para comer y yo soy amigo tuyo yo te tengo que llamar y decir Yulisa mira aquí hay una compra para ti eso es lo primero que yo puedo hacer o mira sé de un empleo donde te van a pagar mejor para que para que tú puedas entonces comer tener mejores ingresos eso sería lo normal entre personas que se quieran pero aquí lo que vemos es todo lo contrario tú sabiendo lo que estás provocando si tú sabes que con las importaciones tú estás quebrando a los productores agropecuarios ¿cómo tú sigues con las importaciones? ¿cómo tú subes la factura eléctrica para tratar de cubrir tu ineficiencia de gestión? porque al subir los cobros parecería de que tú estás siendo muy ineficiente y que las pérdidas son dentro de los parámetros normales pero aún así aún así han aumentado las pérdidas de las sedes a pesar de estos abusivos abusivos cobros que personas no le ponen no le ponen contador ¿dónde están los contadores? yo no es tanto es tanto o contadores que andan a una velocidad extraordinaria porque hasta eso se ha hablado entonces nuestra diferencia con los señores del PRM es que no le duele no se conduelen de la población no le tienen cariño esa es la gran diferencia independientemente de ese cuadro que usted plantea y de la afirmación que ha hecho de que Abel Martínez ganará en primera vuelta las elecciones del 2024 pautadas para el 19 de mayo la mayoría la mayoría de las encuestas le dan un elevado porcentaje de favorabilidad o de percepción positiva o de aprobación al gobierno de Luis Abinader que ha superado el umbral del 60% en las últimas encuestas publicadas las mismas encuestas que le colocaban a los gobiernos de Danilo Medina en un caso y de Leonel Fernández en otro caso que le daban elevados niveles de popularidad y ustedes en ese momento creían en esas encuestas es lo que la gente le puede le puede reclamar y además la mayoría de esas encuestas también dicen que Luis Abinader ganaría en primera vuelta ¿cómo hacer esta alianza que están procurando ustedes la alianza rescate RD para revertir esos números que plantean al día de hoy las encuestas? Bueno y te digo durante el gobierno de Danilo Medina nunca nunca comenté encuestas nunca las comenté porque lo primero que yo decía en esa ocasión tú puedes buscar todas mis intervenciones era de que yo no sabía cómo las habían hecho yo no puedo opinar sobre algo que yo no sé cómo lo hicieron esa era mi posición siempre nunca comenté encuestas eso en primer lugar en segundo lugar lo que le decía a Marino al inicio de esta conversación vayan a los colmados vayan a la farmacia vayan a las edes vayan y pregunten a ver hagan una encuesta ahí para que vean hagan pregúntenle a la gente nosotros estamos todos los días en contacto con la gente y sabemos cuál es el nivel de malestar que hay y lo otro también tiene que ver con lo que Marino preguntaba comentaba en la entrevista y por qué están gastando tanto dinero en publicidad si están tan bien es como que usted me diga mi presupuesto en medicamentos aumentó un 300% usted tiene problemas de salud sin duda que usted tiene problemas de salud porque por qué usted va a tomar más medicinas ahora porque si usted me dijera no ahora me estoy comiendo más churrasco me estoy comiendo más camarones me estoy comiendo más langotes yo no usted está bien está perfecto usted no tiene su colesterol alto usted puede darse ese privilegio además son para pobres eso que usted ha mencionado por eso mismo eso es lo que digo entiende entonces si yo lo veo a usted tomando mucha medicina yo voy a preguntar a usted tomar tú chiquiate con el médico qué es lo que tú tienes ya te está comiendo si te tiene que chequear entonces esa es la realidad esto es un gobierno que aumenta la publicidad que está preocupado que está temorizado si tanto miedo nos tienen porque andan detrás de nuestros alcaldes de nuestros dirigentes primero porque se reconocen que los nuestros son mejores porque yo no voy a traer un funcionario un técnico de otro partido a mi empresa o a mi institución si no considera que esa persona me puede ser útil entonces andan detrás nosotros somos unos insignificantes que no servimos para nada pero andan detrás de todos nosotros haciendo ofertas ¿por qué? porque es como saliera y con Mozart es como saliera y con Mozart en la en la en la detrás sí detrás detrás de la bambalina miraban a Mozart con admiración esta gente sí sabe por eso nosotros decimos nosotros somos lo que sabemos nosotros somos lo que sabemos ellos lo saben entonces están en dificultad están en enorme están tratando de ver cómo sobreviven y cómo y ustedes saben que el aguaje es la mitad del pleito entonces están en aguaje el aguaje tratando de llantar a la gente de que la cosa está bien pero no y que ellos son los mejores pero la gente sabe cuál es la realidad Roberto es expertista Roberto buenísimo Roberto unas palabras finales a ese público nuestro que nos ve dentro y fuera del país y en todas las redes sociales bueno yo les quiero agradecer en primer lugar la conversación que hemos sostenido la oportunidad que me han regalado de estar aquí y a todos los que están escuchando y viendo este noticiero su mundo verdad pues les recomiendo que lo sigan apoyando que lo sigan viendo porque es un espacio como ustedes han podido apreciar donde se dan hermosas conversaciones que bueno nosotros altamente complacidos de haber tenido esta conversación con usted yo sé que también el público nuestro que nos sigue cada día se siente muy satisfecho espero que no sea la última vez que venga que sea solamente la primera este espacio está a su disposición y a ustedes amables televidentes que nos siguen cada día mantenga la sintonía con este matutino su mundo porque hay mucho más aquí después de la pausa comercial gracias amigas y amigos por permanecer con nosotros usted está en matutino su mundo desde la república dominicana para el mundo televisión global televisión comprometida José Tomás buena entrevista sí excelente entrevista la que tuvimos con Roberto Rodríguez Marchena miembro del comité central del partido de la liberación dominicana y coordinador general de comunicación de la campaña del candidato presidencial Abel Martínez del PLD como saben todos ustedes fue proclamado de manera formal y oficial ayer como el candidato presidencial de ese partido recuerda que el sábado último a las 7 de la noche vencía el plazo para la inscripción en el padrón electoral y también para realizar cambios importantes en la cédula de identidad electoral por ejemplo como cambiar el lugar donde usted deba ir a votar en las elecciones venideras hacer cambios menores lugar de residencia y otros cambios en la cédula de identidad electoral hasta el sábado en ese corte que hizo la junta central electoral había un total de 8.1 millones de personas inscritas para votar en las elecciones venideras en total 8.118.219 inscritos hasta el sábado eso implica 588.282 más ciudadanos que en el padrón de las elecciones del 2020 así es wow mara José Tomás vamos a hacer conexión si quiere inmediata con la ONAME ahí está nuestro amigo Jerry Rodríguez con las informaciones del tiempo adelante Jerry que nos cuenta buenos días muy buenos días tengan todos aguaceros tronadas y ráfagas de viento muy puntuales alerta meteorológica vigente para hoy seguirán los efectos indirectos asociados al huracán Tami y la interacción de una vaguada en diferentes niveles de la tropósfera favoreciendo la humedad e inestabilidad para que desde las primeras horas de la mañana se generen nublados con aguaceros fuertes localmente tronadas y ocasionales ráfagas de viento sobre provincias de las regiones noroeste norte y litoral costero caribeño principalmente monte cristi puerto plata maría trinidad sánchez santiago samaná entre otras seguido en la tarde hasta las primeras horas de la noche hacia los sectores de las regiones noreste colillera central y la zona fronteriza especialmente hacia las provincias de ato mayor monte plata sánchez ramírez el gran santo domingo san pedro de macorís la romana san cristóbal san jose de ocoa asoa san juan la vega monseñor noel elías piña dajabón independencia y bauruco para mañana martes permanecerá la incidencia de la vaguada en varios niveles de la tropósfera y los efectos indirectos de tamme enduciendo desde horas matutinas nublados y provocando aguaceros moderados a fuertes tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre varias localidades de las vertientes noroeste norte noreste suroeste la zona fronteriza y la cordillera central tales como samaná maría trinidad sánchez sánchez el gran santo domingo puerto plata espaya san cristóbal san jose de ocoa monseñor noel la vega asua barahona san juan independencia y bauruco las temperaturas permanecerán cálidas y se prevé que comenzarán a disminuir paulatinamente no obstante hacemos la recomendación de ingerir suficientes líquidos vestir ropas ligeras de colores claros y no permanecer directamente la radiación solar desde las once de la mañana hasta las cuatro de la tarde el huracán también fue localizado a unos trescientos setenta kilómetros al don noroeste de anguila con vientos básimos sostenidos de ciento treinta kilómetros por hora y se mueve hacia el norte a unos diecisiete kilómetros por hora debido a las lluvias que han ocurrido y las que se esperan la UNAM mantiene el alerta meteorológica para elías piña santiago san juan la vega el manas miraval y espayata y por último para el gran santo domingo medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas hasta las primeras horas de la noche la temperatura máxima esta tarde estará alrededor de los treinta y dos a los treinta y cuatro grados celsius y la mínima en la madrugada estará entre los veinticuatro y los veintiséis grados celsius y hasta aquí han sido las últimas informaciones del estado del tiempo desde la oficina nacional de meteorología jerry rodríguez les informó gracias jerry rodríguez por las informaciones meteorológicas nosotros seguimos aquí jose tomás si antes de escuchar el reporte meteorológico hablábamos de que se van cumpliendo poco a poco los plazos perentorios para en el proceso de organización de las elecciones venideras las de el dieciocho de febrero que serán elecciones del nivel municipal también las elecciones generales o del nivel presidencial y congresual que están pautadas para el día diecinueve de mayo de el dos mil veinticuatro habrá una segunda vuelta en el caso que sea necesario del nivel presidencial pautada para el último domingo de junio entonces de acuerdo a ese corte que hizo la junta central electoral de acuerdo a lo que plantea la ley orgánica del régimen electoral la veinte veintitrés y la ley de partidos políticos la treinta y tres guión dieciocho hablábamos de que hay ocho millones ciento dieciocho mil doscientos catorce ciudadanos inscritos habilitados para votar en las elecciones municipales del dieciocho de febrero hoy vence el plazo para realizar correcciones a las listas de candidatos a los diferentes cargos de elección popular presentadas por los partidos políticos a la junta central electoral esto es que tienen que revisar esas listas para asegurarse de que cuentan con el mandato de las normativas electorales de que en esas listas no hayan más de un 60% hombres ni menos de un 40% de mujeres y que haya un 10% del total de los candidatos que sean jóvenes comprendidos entre 18 y 35 años esas correcciones deben hacer a los partidos políticos y hoy vence el plazo para hacer esas correcciones igualmente el día 29 de este mes es la fecha límite para la escogencia de candidatos mediante las modalidades de asambleas convenciones encuestas que a más tardar lo deben hacer el último domingo de octubre que es precisamente el día 29 así vamos cumpliendo estos plazos perentorios y la junta central electoral sigue al pie de la letra el cronograma electoral para garantizar unas elecciones transparentes unas elecciones revestidas por un elevado nivel de integridad libres de sospechas y de cuestionamientos que sea una verdadera fiesta de la democracia que haya un respeto a la expresión libérrima del pueblo expresada en el voto en las urnas en esas elecciones del 18 de febrero 19 de mayo y una eventual segunda vuelta en el nivel presidencial en el caso de que así fuera necesario así es José Tomás evidentemente que esta junta central electoral está haciendo un trabajo bien compactado bien organizado como compactado se ven también José Tomás amigas y amigos lo que es la oposición el tablero de la oposición está bien planteado ahora bien donde si se ve una especie señores de locura es a lo interno del PRM del partido oficialista porque ahí lo que hay es un archipiélago de inconformidades por doquier las redes llenas de dirigentes de todo el país de todos los barrios gritando porque se sienten engañados con la aplicación de una encuesta en las cuales ellos no tuvieron participación ni se le entregaron ni se abrieron los sobres delante de ellos y lo que se esté acusando que la gente de Hipólito fueron beneficiadas por Hipólito la de Luis por Luis y entonces esas divisiones que tienen ahora mismo lo que tienen es a un partido señores totalmente inconforme porque no ha sido transparente el sistema interno de elecciones al tiempo que una serie de amigos y amigas que llegaron de otros partidos a los cuales se le ofrecieron cargos y mantener las posiciones que tenían al momento de pasarse al oficialismo por las dádivas que allí se le ofrecieron también hoy están haciendo bembita entonces estamos hablando que la gran debilidad del partido de gobierno es precisamente esa división interna que tienen donde se están entrando a machetazo a cuchillada interna yo me voy de aquí porque Hipólito metió la mano quien ganó fue fulano y ni siquiera conocen cuáles fueron las posiciones en la que quedaron en este método de encuesta que se hizo a lo interno del PRM de verdad que traen una herencia de divisiones internas una herencia del destripamiento y por eso la población solamente lo observa con ese show que están sosteniendo a lo interno donde por un lado la gente siente que hay un grupito de blanquitos sangre azules que son los llamados popis y por otro lado la gran franja que maneja Hipólito Mejía y las bases pateadas que la liderea nuestro amigo Guido Gómez Mazara y el ingeniero Alburquerque de manera que esas divisiones internas en ese archipiélago de inconformidades darán toda la gran oportunidad a que en el país se recompongan las fuerzas políticas de la oposición para que de cara al año que viene el país pudiera salir de esta mala administración que tiene al pueblo con la cabeza para abajo tienen al pueblo jincado con una cantidad de precios que son insoportables los servicios se han ido cayendo todo la producción nacional en el suelo la medicina la educación de manera señores que esta locura en la que el prm ha llevado al país ahora se expresa también en un gasto desordenado desorbitante para ver cómo se mantiene una percepción social de que están bien pero el país no es tonto José Tomás si mientras eso ocurre en el interior del partido revolucionario moderno las altas instancias de ese partido están concentradas en procurar la más amplia alianza jamás hecha en la república dominicana ayer decía en una entrevista el presidente del partido revolucionario moderno que ellos están procurando una alianza con 20 partidos 20 de los 34 35 partidos reconocidos en la república dominicana ayer justamente el presidente abinader fue proclamado como candidato presidencial de cinco organizaciones políticas por ejemplo el partido demócrata popular el partido cívico renovador el partido nacional voluntad ciudadana la unión demócrata cristiana o una parte de la unión demócrata cristiana porque hay un conflicto interno ahí de dirigentes que no están de acuerdo con proclamar a luis abinader como candidato presidencial y hay unos recursos que han sido sometidos ante el tribunal superior electoral y que el tse le ha estado dado ganancia de causa a esas personas que fueron excluidas que fueron sacadas de la udc precisamente porque se opusieron a esa proclamación del presidente luis abinader como candidato presidencial de la udc y que el tribunal superior electoral declaró como inválida una asamblea celebrada por el presidente de ese partido luis acosta moreta el gallo que ayer apareció ahí levantando las manos del presidente luis abinader como candidato presidencial de ese partido entre estos partidos también está el partido de acción liberal el llamado PAL que preside la señora Maritza que fue directora del INAVI del Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas en los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina bueno todos estos partiditos generalmente se agrupan alrededor del partido que tiene el poder del partido que está gobernando porque es el partido que tiene la oportunidad de repartir cargos de repartir favores políticos y eso es lo que está pasando en este momento como les dije inicialmente el presidente de ese partido del PRM José Ignacio Paliza ha dicho que ellos están procurando una alianza con 20 organizaciones políticas mayoritariamente con organizaciones que formaron parte del bloque progresista que tenía como cabeza al partido de la liberación dominicana así es José Tomás están bueno más que 20 partidos tienen 20 siglas de verdad los partidos más poderosos están en oposición y a veces penoso aunque hay un amigo mío como bien decía yo ahorita al principio hay gente que son oportunistas y hay otros que tienen sentido de la oportunidad pero como no todo es política vámonos de la política a la pelotica José Tomás y vamos a ver como luce como luce el tablero el tablero de las posiciones José Tomás bueno ahí tenemos a las estrellas orientales que han jugado tres partidos han ganado dos y han perdido uno está en un 667% tú tienes también las águilas y baeñas que han jugado cuatro partidos tiene dos ganados y dos perdidos con un averaje de 500% los tígeres del Licey también han ganado dos y han perdido dos los gigantes del Cibao con cuatro jugados han ganado dos y han perdido dos las estrellas orientales igual cuatro juegos el escogido cuatro juegos jugados dos ganados dos perdidos y los toros del este tres juegos jugados uno ganado y dos perdidos están en primer lugar las estrellas orientales con dos ganados y uno perdido en segundo las águilas con dos ganados y dos perdidos igual que el Licey igual que los gigantes del Cibao igual que el escogido o sea hay uno dos tres cuatro partidos empatados en la segunda posición cuatro equipos cuatro equipos águilas Licey gigantes del Cibao y el escogido en segundo lugar José Tomás aquí interparenter nostre entre familia ¿de qué partido de béisbol eres tú? ¿yo? yo soy aguilucho hace más de 58 años wow dicen que las águilas son las águilas pero yo soy yo soy de los eternos el campeón más fuerte que ha tenido la República Dominicana ¿cuál? los azules ah caramba bueno que nosotros somos una expresión de la diversidad aquí hay de todo yo no sé de quién es Diana yo no sé de quién es Edgar pero bueno Edgar sí tú eres liceísta bueno Diana Diana y tú no yo soy yo bueno ella es ella y sus circunstancias dicen unos amigos míos filósofos que desde la época de los presos cráticos ya se planteaba que el ser humano debe ser liceísta Dios mío pero cuánta cuánta prepotencia en esa frase cuando llegue octubre no diré nada pero habrán señales habrán señales bueno yo pienso que esa es la mejor de ponerle punto final al encuentro de este día de hoy gracias a todos ustedes por acompañarnos en este matutino su mundo siga con la programación de Multimedios su mundo bye bye nos vemos mañana su mundo TV Música Música Música